¿Qué tiene que ver con el desarrollo del país? Tiene que ver con el desarrollo del país, el desarrollo de Chile. Ya partiendo de la mitad del año 2000, de los 2000, Chile está siendo categorizado como un país de desarrollo medio alto. La cooperación no puede ser en todos los ámbitos que nosotros hacíamos en los años 90, en los años 80. Se empezó a focalizar en temas como medio ambiente, cambio climático, la cooperación sur-sur, Chile-Japón, socios para la cooperación a terceros países. Se fue focalizando a ese lado. Ahora, yo creo que lo que cambia, lo que actualmente nosotros estamos haciendo y se están viendo frutos concretos, yo creo que fue el terremoto del 2010 de Chile y el terremoto y tsunami del 2011 de Japón. Yo creo que ahí cambió totalmente, hizo una transformación a la cooperación. Focalizamos mucho más fuerte la cooperación en el tema de gestión de reducción de riesgos de desastres y a la actualidad. Podemos ver que, por ejemplo, lo que hicimos en el año 2010, 2011 y hasta ahora, que hemos estado trabajando con el Ministerio de Obras Públicas, se actualizó las normas antisísmicas de puentes. Por lo tanto, a partir de fines de año o próximo año, todos los puentes que se van a construir en Chile van a estar basados en la experiencia de la norma japonesa. Eso para nosotros es un logro muy importante y reconocemos el trabajo que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas en ese sentido y los expertos que han estado viniendo periódicamente a Chile a apoyar el proceso de actualización y de cambio en las normas antisísmicas de puentes. Después del 2010, otro resultado que yo puedo también mencionar que es importante es que también el Ministerio de Obras Públicas en estos momentos ellos desarrollaron un formato para poder evaluar inmediatamente después de un sismo cómo están las viviendas, cómo están los edificios, para por lo menos hacer una evaluación muy rápida y decir si este edificio se puede ingresar, pero este edificio no se puede ingresar. Hacer un barrido rápido para después hacer un análisis un poquito más detallado. Pero la primera instancia es muy importante para que las personas no tengan claridad que no pueden ingresar a cierto edificio. Por ejemplo, eso está basado en la experiencia japonesa. Toda esta experiencia que nosotros hemos tenido, por ejemplo, también tuvimos un proyecto de ciencia e investigación sobre el fenómeno del tsunami, que tuvo una duración de cuatro años, que empezó el año 2012, posterior al terremoto y tsunami de Chile y Japón. Y este fue una forma de colaborar mutuamente, que cada uno fue adquiriendo conocimiento y experiencia tanto de Japón y de Chile. Y este proyecto, lo interesante que fue que cuando nosotros empezamos a diseñar el proyecto en Chile, había muy pocos investigadores en el fenómeno del tsunami, como también en el tema del terremoto. Terremoto, simbología, sí había más, pero en el tema del tsunami eran muy pocos. Y a través de este proyecto, yo creo que se genera una masa bastante crítica. Y fue muy interesante ver la evolución que este proyecto tuvo durante estos cuatro años. Como producto concreto, podemos decir que en este momento hay un sistema de modelación que tiene el Shoah, que fue también utilizada la experiencia japonesa para modelar y poder pronosticar qué es lo que pasa con los tsunamis. Y eso ha servido en los últimos tsunamis para poder decretar el término de la evacuación. No hay que olvidar que Chile y Japón son países sísmicos, que somos muy parecidos, el terremoto de Valdivia, ¿cierto? Del 1960, en Japón llegó el tsunami, murieron más de 160 personas. Entonces, son cosas que son como relaciones que no se habían hablado como relación. Pero sí somos muy cercanos, Japón y Chile son muy cercanos en ese sentido. Entonces, desde hace muchos años atrás, sí habíamos trabajado en la sismología, por ejemplo, en el tema de normas antisísmicas de edificaciones. Trabajamos con la Universidad Católica de Chile, mucho tiempo, en el año 80, 90. Muchas de las normas están basadas y las experiencias están basadas con la experiencia de Japón y también de Estados Unidos, me imagino de otros países, pero sí, Japón ha estado ahí trabajando. El proyecto Kizuna es un proyecto que lo que hace es que ahora Chile está ofreciendo programas de formación a los países de Latinoamérica y al Caribe. Chile está haciendo una plataforma, ¿cierto?, de entrega de formación de capital humano en gestión de reducción de desastres. Y todos estos temas que yo les mencioné están en la parrilla de los cursos que se están ofreciendo. Hay más de 10 cursos que todos los años estamos ejecutando, estamos realizando seminarios todos los años, para poder, por un lado, generar ciertos profesionales con conocimiento y experiencia, pero también generar una red entre Latinoamérica y el Caribe y con Japón, cosa de que todos estos conocimientos se vayan intercambiando y entre los países que tienen en algunos temas mayor conocimiento, se vayan ayudando y que la región en su totalidad vaya siendo mucho más resiliente. Este año, a raíz de los 120 años, ¿cierto?, de relación Chile-Japón, vamos a hacer dos seminarios, uno de Kokoro Noquea, que va a ser a fines de agosto. También vamos a contar con los expertos japoneses que han apoyado hasta ahora a Chile en el desarrollo de este modelo chileno de Kokoro Noquea. Y a principio de octubre, el 4 de octubre, vamos a hacer también un seminario relacionado a este tema y queremos ahí un poco mostrar el resultado del proyecto Kizuna, ya que estamos justamente a mitad de tiempo del proyecto, que va a terminar en marzo de 2020. A corto plazo, nosotros en este momento vamos a iniciar, esperamos iniciar este año, el próximo año, un nuevo proyecto con la ONEMI, que tiene que ver con el fortalecimiento institucional de la ONEMI. Pero no tiene que ver tanto con el tema de cómo la ONEMI va a realizar la alerta, cómo va a recopilar información para poder definir si hay que evacuar o no hay que evacuar, sino que tiene que ver con las personas. La idea nuestra es fortalecer una academia, una escuela que ellos tienen, como también poder ahí apoyar en el desarrollo, en la generación de un nuevo museo que ellos quieren poner, probablemente va a ser ahí mismo en el edificio donde está la ONEMI, quizá ahí cercano, pero tratar de que es bueno que las instituciones sepan dar la alerta correctamente, pero vuelvo a decir, las personas son las que tienen que tener este autocuidado y un cuidado mutuo. Es una de las palabras muy importantes y mensaje que nosotros hemos dado hasta ahora, especialmente después de la experiencia del terremoto de COVID del año 2005. En ese terremoto fue caótico porque muchas casas se derrumbaron, pero hubo un incendio muy grande dentro de la ciudad. Entonces se vio que no fueron los rescatistas, sino que las personas mismas fueron las que rescataron a sus vecinos. Y ahí Japón cambió su enfoque en que era importante que las personas tengan este autocuidado y cuidado mutuo. Por lo tanto, este proyecto de la ONEMI busca que desde la ONEMI, a través de las capacidades que ellos vayan generando, vayan instalando en el país este mensaje que es importante, el autocuidado y el cuidado mutuo, y ver los mecanismos para el cual se puedan llegar hasta las personas de las comunidades en el país. Tiene relación con el fenómeno de la marea roja del año 2016, pero está focalizado más que nada en la industria del salmón. Es conocer cómo se genera la marea roja en la zona sur, Puerto Montt, hacia abajo. Pero va a tener un enfoque interesante, quizás diferente a lo que se ha hecho hasta ahora, es conocer, ¿cierto?, a través de los genomas, ¿cuál es la composición del mar? ¿Cuáles son las condiciones para que se generen bloom de marea roja que sean nocivas tanto para el salmón como también para los mitilios, o sea, como los moluscos. Entonces, eso va a ser un proyecto de ciencia e investigación, centros de investigación de Japón van a trabajar con universidades chilenas, con la participación tanto del sector público, que lo representa la subpesca, hasta ahí se la pesca y FOP, pero también con la colaboración de la Asociación de Salmones de Chile, que es importante que ellos vayamos compartiendo información y podamos generar un sistema de alerta que sea importante y efectivo. Gracias.